bueno dale likes a mi vídeo suscribirte a mi canal y bueno en este vídeo quiero hacer el siguiente comentario voy a leer lo que me explica la persona acá por él por el whatsapp en un comentario hace más de un año que me dicen cosas bonitas y no llega ni una en el tarot obvio te dicen la culpa es tuya porque no tenés fe o mil cosas más la culpa termina siendo mía miente bueno entonces la idea es responder esto no el tarot dijo que van a suceder cosas bonitas en tu vida y no sucedió nada y yo me pregunto si el tarot dice que van a ocurrir cosas bonitas como vos trabajas en tu vida para acercar esas cosas bonitas o para propiciar las esas cosas bonitas que te dicen las cartas realmente son cosas bonitas que te van a hacer bien que ayudan a tu proceso evolutivo o son simplemente espejitos de colores que no te llevan a ningún lado que tienen que ver con tus deseos entonces el tarot es un manual de la mente es un manual de la vida de las energías entonces en este momento marcan un determinado camino pero eso no significa que uno tiene que quedarse con los brazos cruzados esperando sino que uno tiene que intentar hacer de la mejor forma posible con uno mismo todos los días algo bueno trabajar el propio proceso evolutivo en el camino que tú estés ahora el tarot no es para que te digan cosas bonitas entonces tú dices me dijeron cosas bonitas entonces me siento más aliviado y mi autoestima se eleva no el tarot es para trabajar entonces como uno trabaja en la vida de uno de la mejor forma posible todos los días para atraer cosas que son evolutivas saludables no van a ser bien o porque yo estoy atrayendo sin querer no porque acá yo creo que nadie a propósito va a traer cosas malas sobre sí mismo no o crisis a propósito porque estoy atrayendo todo esto que no me gusta no me hace bien y sin embargo todos me dicen que mi vida va a estar bien entonces en vez de culpar afuera no porque vos decís los tarotistas me hacen sentir culpable bueno si los tarotistas dicen que vos sos el culpable por falta de fe esos tarotistas no hacen bien su trabajo pero si vos decís los culpables son ellos porque me mienten yo te digo que vos estás en lo mismo se trata de culpar uno a otro y no no es cuestión de culpa es cuestión de ser consciente de qué es lo que hace hoy hoy mismo hoy por uno mismo para ser mejor persona para vibrar mejor para traer cosas más positivas a la vida de uno y no me dijeron que todo va a ser bonito entonces yo me crucé de brazos entonces usted me quiere decir que yo soy culpable no yo no hablo de culpa yo hablo de responsabilidad de ser consciente que uno atrae escenarios energéticos en el mismo nivel vibratorio de uno entonces todo eso que vos esperas y te pones contento y te da alivio y te da fe todas esas cosas bonitas yo primero que todo te diría que las tenés que analizar porque quizás esos eventos que vos querés atraer a tu vida y el tarot te dice todo el tiempo que sí quizás son eventos que si no se han dado en un año no se van a dar quizás hay que repensar las cosas quizás eso que vos querés atraer no es para ti y el camino está en otro lado entonces no es que el tarot mienta lo que pasa que el tarot te dice cómo están las cosas energéticamente hacia dónde van pero las cosas no dependen del tarot los eventos las situaciones la relación entre las personas eso depende de ti en parte de qué es lo que tú haces con la información del tarot si tú lo que haces es no hacer nada y sentirte confiado nada más si todo sale mal vos vas a decir la culpa es de tarot y de los tarotistas y son todas excusas y todos mienten y quizás tú te estés engañando también quizás tú también te estés engañando en todo esto porque el tarot no es para que te digan el futuro y entonces tú no haces nada no es para ver algunas señales es un manual de señales es un manual de las energías de los caminos entonces tú analiza los caminos posibles de lo que te puede ocurrir entonces si lo que vos estás haciendo vos analizás y decís bueno por este camino me va a ir bien las cartas me lo confirman bienvenido sea si las cartas te confirman que te va a ir bien o que todo va muy bien y después vos empezás a cometer errores bueno eso va a tener una consecuencia pero las cartas me dijeron que todo va a ir bien aunque yo cometa errores todo se tiene que dar bien no mira no porque en el destino no está escrito o sea vos lo vas escribiendo en todo caso con con tus acciones con tu mente con tu nivel de conciencia con lo que haces o dejas de hacer con las omisiones con los aciertos o desaciertos ahí vas construyendo vos tu historia y esto de que te hagan sentir culpable simplemente habla de que los tarotistas están haciendo mal su trabajo porque hacerlo bien implica explicarle esto a la persona no simplemente decirle lo que la persona quiere escuchar para que sienta alivio porque el tarot no es una herramienta para aliviar es una herramienta para despertar y a veces despertar puede ser doloroso si el tarot te dice lo que vos querés escuchar y eso te hace dormir y dormir y dormir y no despertás nunca cada vez la situación va a ser peor a cambio si el tarot te hace despertar o analizar la señal y decís me da mucho dolor lo que estoy viendo pero eso te da posibilidad de despertar y actuar y decir no por este camino no voy por eso el tarot es para pensar para trabajar no para simplemente bueno estoy angustiado quiero que me digan algo lindo que me dé fe y después voy a esperar y como nunca se da entonces todos me mienten y me hacen sentir culpable y yo me siento culpable no eso es un mecanismo tóxico lo que pasa que por algo vos has dado también con tarotistas de ese nivel que solo tienden a decirle a la gente lo que la gente lo que el ego de la persona a veces necesita escuchar y eso es una cosa muy humana a veces nos pasa a todos pero hay que intentar buscar otras maneras de trabajar el tarot para que realmente tenga una utilidad pero acá no se trata de que sea la culpa de nadie sino de hacerse consciente que son señales son palabras, señales, imágenes que te ayudan a entender el camino y a tomar decisiones lo más sabia que uno las pueda tener a veces son un poquito más sabias a veces un poquito menos a veces nos equivocamos pero siempre hay que mirar un poquito el camino a ver hacia dónde estamos yendo no, si vemos que vamos mal bueno, hay que rectificar el rumbo el tarot es para eso lo que pasa es que acá en este tipo de consulta hay mucha gente que no quiere hacer nada por sí misma y solo espera que el tarot le resuelva los problemas y el tarot no resuelve ningún problema el tarot no puede hacer ningún proceso de aprendizaje por ti ni va a abrir puertas que tú no puedas abrir el tarot justamente para que tú te empieces a activar en tu vida y dejes de esperar que las cartas te digan blanco o negro o lindo o feo el tarot es para despertar, no para seguir durmiendo y esperar que la tirada de cartas te dé alivio y solución a problemas a los cuales tú le tienes que dar una solución entonces no se trata de que el tarot miente sino que hay gente que no lo sabe trabajar como herramienta y no lo sabe entender entonces lo utiliza para consultas a las que yo les digo de tipo infantil ¿cómo va a ser mi futuro? ¿va a haber suerte? es que lo que voy a llamar suerte no depende de que la carta diga blanco o negro sí o no depende en todo caso de otras cuestiones ¿qué cuestiones? bueno, hay que empezar a pensarlas primero dejemos de esperar que haya respuestas que nos den la seguridad 100% porque esa cosa no existe eso no existe entonces empecemos a pensar utilizar el tarot como una herramienta de reflexión de pensamiento y no como una herramienta infantil para calmar el alivio y entonces nos dicen que todo va a ser bonito entonces ya está nos echamos a dormir dormimos bien total todo va a ser bonito ¿y yo qué hago por mí mismo? ¿qué hago? nada seguir durmiendo ¿qué hago? ¿qué hago? ya está slash tre